Hay muchos que creen que para ayudar hay que tener poder, y no todos somos así. Yo creo en la voluntad y en tomar decisiones correctas. Hoy nace el proyecto Bolívar te monta en dos ruedas, entregando un bono válido por $5,000 pesos para la compra de una motocicleta en la Feria ExpoMotor 2015. ¡Fin! No te quedes sin tu bono. Desde el 11 de julio comunícate con nosotros. Para mayor información llama al 809-242-1428. La Vega gana con Bolívar.